¿Y qué se supone que es eso? Es uno de los artefactos más antiguos del mundo. Nadie lo había encontrado hasta ahora. Nos hiciste caminar 24 kilómetros solo para que obtuvieras esa baratija. Pero weón, este objeto tiene miles de años de antiguo. No nos importa mamá we. Eso de acampar también era mentira no es así. ¿Es eso verdad Chile? Eh. Pero que wea. Chuta, ¿ahora en dónde me perdí? Uruguay, ¿estás bien? Sí boh, deja que me llegue la señal al cerebro y ahora me levanto. Panas, ¿alguien sabe en dónde p*** estamos? Ni idea causa. Esto se parece a aquella cárcel que estuve en Michoacán hace unos años. Todo esto es culpa de Chile. Si no fuera por él, no hubiéramos terminado aquí. Vené cocleao, yo solo quería plata. Un pibes, ¿y quién es este? ¿A qué te referís argento? No lo sé, parece una especie de monigote de palo pero se ve muy raro. No, 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 no. Pero que ching, ¿es eso? Iremos de aquí, ahora. ¡Míralo! 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 Los caños. Todo esto es culpa de Chichiro. Si no fuera por él, no hubiéramos terminado aquí. ¡Eco ya! 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 ¡Casi me agarra esa cosa!